Ahora estamos con el Dr. Ugarte, porque vamos a hablar de nuestra forma. ¿Cómo de nuestra forma? Sí, de nuestra forma. Ojo con nuestra forma. ¿Con qué como de nuestra forma? Porque, Dr. Ugarte, ¿me equivoco o no? Con nuestra forma. Nuestra forma de abdomen nos podría alertar sobre tener una enfermedad. ¿En serio? Efectivamente, porque todos sabemos que podemos tener guatita o pancita, pero pueden haber diferentes tipos de guatita o pancita. Esa es verdad. Diferentes formas. Diferentes formas. Ah. Entonces, ahí es importante tener alguna información al respecto. De partida, ustedes en la casa, simplemente con una huincha de medir, sobre las caderas, si se toman acá, sobre las caderas, acá en la cadera de la COVID, y se toman la circunferencia abdominal, en el hombre no debería ser superior, según la Organización Mundial de la Salud, a 102. Ya, no. Eso es alto, poco. Perfecto, perfecto. Y en la mujer... Pero espérese, ¿y eso tiene que ver? ¿Y en la mujer? En la mujer. ¡Oh! Ya. Poco, pía. Pero apartamos la típica. Es como el neumático, que le llaman. El neumático. Sí. Bueno, tiene cosas malas en el neumático, el rollito acá, los lados, ¿no es cierto? Esto, neumático, tiene una ventaja, que son más blandos y son subcutáneos. O sea... ¿Cuál es el neumático ahí? El neumático no es que está como atrás de la cadera. Yo le llamo neumático al de acá. Un reborde acá. Acá y acá. Claro, tienen estas cosas que son como unas manillitas del amor. Así le dicen, no blandos. En inglés le dicen así. Las manillitas del amor, es verdad. Esto es neumático. Pero tiene una ventaja, que esto es más superficial. Está en esta capa, debajo de la piel, y tiene una acumulación de grasa acá. ¡Ah! ¿Por qué digo que no es tan malo? Porque hay otro tipo de abdomen, que es como la guatita... De cerveza. Cervecera. Esa guatita... Como la ponchera. ¿Puntúa? Puntúa y dura. Ah, como la de la sandía. ¿Es grave? Y que no cambia en el día o en la noche. Está todo el día así. Y hay personas que incluso dicen, voy a ir al cirujano plástico para que me inspire. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la grasa de la panza de neumático? Aquí. ¿No es cierto? Ya, pero ¿qué riesgo me habla, por ejemplo, el neumático? Esto que refleja que la persona con este tipo de acumulación de grasa tiene el producto de una vida sedentaria con exceso de consumo de harinas, azúcares, ¿no es cierto? Esto ultraprocesado. ¿En qué tiene que poner? Ojo, disminuir estos venenos blancos, el exceso de azúcar, el exceso de harina y aumentar fibras vegetales. Ya. Esto no solo implica un aspecto cosmético de que tenga estos rollitos, sino que así como se acumula ahí, también se puede acumular esta grasita. En otros tejidos, como el hígado, por ejemplo, puede tener hígado graso y también puede tener un aumento del riesgo de depósitos en sus arterias y tener dislipidemia. Entonces, ojo. Oye, esto no es solo visual, no es solo estético. No es solo estético. Aquí hay un trasfondo bien preocupante. Exactamente. Pero la ventaja es que esa guatita blanda que uno puede palparlo y que está ahí no es tan severo como cuando uno ve cuando está en el interior. Y eso a veces a la gente le cuesta entender. Acá en la cubita ustedes pueden ver, tiene todo esto intestino y dentro del abdomen puede haber acúmulo de grasa. Claro. No solo afuerita, en los laditos, como la pancita neumático, sino también en el interior ya está infiltrado nuestro sistema digestivo por grasa. Perfecto. Le quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con la guatita que está abultada debajo del ombligo. Y probablemente eso tiene que ver más con las mujeres, ¿o no? Eso. También se puede ver una pancita inferior. Una pancita inferior. Y esa, ojo, que muchas veces uno puede decir, voy a hacer más abdominales. Ya hacen más abdominales, lo voy a reducir. Curiosamente, incluso con el incremento de los abdominales puede que sobresalga un poquitito más. Al aumentar el tono muscular puede incluso sobresalir. Ahí que es clave una alimentación adecuada con variar la nutrición, incluyendo fibras, ¿no es cierto? Disminuyendo azúcares y disminuyendo aporte calórico. Doctor, ¿por qué? Porque ¿qué enfermedad se podría asociar a eso, a esa forma? Bueno, ahí hay que tener cuidado porque una de las enfermedades, no es seguro, no es que la pancita inferior sea siempre un diagnóstico único. Todos tocándose la guata. Pero una de las cosas que puede ocurrir, voy a girar un poquitito de lado, fíjense en esto. En el centro, en el centro tenemos el intestino delgado, como de guatita cervecera cuando se acumula. Con chera le llaman uno. Pero en el inferior tenemos el colon. Entonces, colon irritable con aumento de contenido de gas, contracción, se puede ver en los flancos y también en la parte inferior del abdomen. Entonces, no es raro que asociado a trastorno digestivo funcional, a intestino irritable, tengamos esta pancita inferior. ¿Qué cosa puede ser clave para reconocerlo? En la palpación, si palpamos por los lados y duele. ¿Por los lados? Por los lados, como en un marco, como que tuviéramos un marco en el abdomen. Pero a mí esto no duele. Ya, respira, respira. Relájate, relájate. No, no me duele. Sí, oye, pero por si acaso... ¿Anda con faja? No, ¿cómo andas con faja? Ah, muy bien. Perdón. Está bien trabajado. Anda con la manta de castilla de ojo. No, está bien, no, lo tengo daño. Lo que sí tengo es colon irritable y se me nota cuando me pongo nervioso. Bueno, la aconsejala me va a acordar y me va a perdonar. Pero uno se pone nervioso y se infla la guatita. Se infla la guatita y esto ocurre en los lados y a veces uno cuando se palpa, no sé si te ha pasado, Nacho, uno palpa y puede palpar como un cordón. Ah, yo nunca he hecho ese ejercicio. Uno lo palpa la guatita y se palpa como un cordón y se le conoce como cuerda colónica. ¿Ese de arriba? Exacto. Ah, esta de acá. Mira. Esta de acá. Esta se palpa. Uno la puede palpar. Y está justo debajo de las costillas. Está debajo y da un dolor acá abajo que no sé si alguna vez le ha pasado. Y se puede asociar a esta... Y esas son como unas puntadas que uno siente. Esas puntadas. Cuando dice, uy, me duele la boca del estómago. ¿Cuál es la boca del estómago? La boca del estómago habitualmente se reconoce como la parte que queda aquí. Entre las costillas, debajo de las costillas. Debajo de las costillas y debajo del esternón. ¿Y por qué debiera doler la boca del estómago? ¿Por qué en la boca? Ahí se le llama la boca del estómago por la forma anatómica que tiene como esta cavidad. Como si fuera... Ya, por ahí recibe los alimentos. Por el esófago de barra. El estómago está justo aquí abajo, debajo del hígado. Ahí lo vemos rosadito. Este ha empezado en el colon. Y en lenguaje común se le llama... Este es el estómago. Este es el hígado. El hígado, el colon al tiro, me sugestioné. Pero el colon es uno de los que causa dolores. Pero hay otros dolores en esta zona, como por ejemplo los dolores de úlcera péptica, de gastritis. También pueden dar como un ardor en esa zona. ¿Y en la misma zona? En esa misma área. A eso le da más a las mujeres que a los hombres, el tema del colon irritable. Hay una mayor tendencia en mujeres, pero también en varones. Y con la vida estresada de hoy en día, esto no es raro. Y esto se puede ver. Y por lo tanto, es importante variar la dieta, incorporar bastante fibra, ¿no es cierto? Que ayuda a una mejor digestión. Doctor, pero yo he escuchado que cuando hay personas que tienen colon irritable, hay como dos alternativas. O que te da el estreñimiento, o todo lo contrario. Exacto. Y ahí, con tratamiento médico, uno puede regular. Agua jamaica, como avión. Claro, una opción. Y en aquellas personas que son de hábitos más estreñidos, el agregar fibra facilita. Durante los periodos que están con un tránsito acelerado, puede que la fibra aumente los síntomas. Hay que ver. La cafeína también. Cuidado. Pero atención, hombre, porque aquí hay una guata que le llaman la guata de infarto. Ah. Y especial, miren lo que les voy a decir. Especialmente la guata de infarto. Es guata prominente, doctor. Pero una pelota, pero hay gente que puede ser flaca. O sea, como si estuvieran embarazados. Y particularmente los hombres. De hecho, nosotros tratamos de buscar aquí, son todos esbeltos. Nuestros camarógrafos. Ah, no tenemos ningún ejemplo. Sí, tenemos otras preocupaciones. Es guata de infarto, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que en el hombre haya una acumulación de grasa, ¿dónde preferentemente? En el abdomen. Sí. Y no necesariamente en los bordes, sino en el interior del abdomen. Y puede estar en nuestro intestino delgado, puede depositarse en el hígado y se presenta además en nuestra bacteria. Se asocia a alza en la presión arterial. Ah. Se asocia a enfermedad coronaria. Ya. Entonces riesgo. Esta obesidad en el centro del cuerpo asociada a mayor riesgo cardiovascular. De ahí el nombre que tú muy bien dices. Guata de infarto. Y si el marido, la señora que nos está viendo ahora, tiene así como la guata prominente. Lo tiene que mandar al doctor. Al doctor. Es importante controlarse, porque estos depósitos no solo tienen un daño estético, sino que pueden asociarse a mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de enfermedad coronaria, de aterosclerosis, de depósitos. Con el hígado, con el hígado graso. Y a la diabetes también. Y a la diabetes. ¿Por qué? Porque esta grasita que tenemos genera una resistencia a la insulina. Que la insulina ayuda a regular nuestros niveles de energía a través de la glucosa. Pero mientras más grasita tenemos, más resistencia tenemos. Y se produce un círculo vicioso. Se secreta más insulina. Y al secretarse más insulina, aumentamos de peso. Entonces crece más la guatita todavía. Y eso se asocia más a un tipo de diabetes. ¿Qué tipo de diabetes? Diabetes tipo 2. La con medicamento esa, ¿no? Esa que requiere ahí. ¿Y la guata es más bien dura o puede ser medio blanda también la guatero? La guata tiene esta característica de ser más dura. Puede ser en punta. Y no necesariamente 102 centímetros. Porque esos 102 centímetros están medidos a nivel internacional. En países del hemisferio norte con gente más bien altito. Entonces, de acuerdo a la estatura que usted tenga. El diámetro del abdomen no debería ser más que la mitad de su estatura. La mitad de su estatura. Oye, estoy bien. Estoy sacándola de cuenta. O sea, si mide unos 70. Si mide unos 70. O sea, si mide un metro 60 no debería ser más de 80. 80 centímetros. Ya. La mitad de la estatura en centímetros. Claro. Si uno mide un metro 60, no es cierto, no más de 80. Yo lo mide con los pantalones siempre. No esperen a llegar a 102. O sea, hay personas que son bajitas y que tienen un diámetro, un perímetro abdominal bien importante. Ya. Ahora, hay otros tipos de abdomen. Hay abdomenes que amanecen plano pero que se inflan durante el día. ¿Lo han visto? Sí. Sí, se inflan durante el día. A medida que uno va comiendo, como que se va hinchando. Se van meteorizando, van acumulando gases, puede haber distensión, ¿no es cierto? Y esto puede asociarse a varias patologías, entre ellas el colon irritable, pero otros como trastornos de la absorción de alimentos que pueden generar mayor meteorismo. Pero que uno ve un cambio en el día y después se deshincha y vuelve a aumentar. No es que era importante escuchar al doctor Ugarte porque usted tome la medida. Si tiene su marido, esa guata, dura, grande, aunque sea flaco, al doctor. Su marido, su papá, su hermano, primo, quien sea, lo manda al doctor porque esto puede ser una advertencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Encantado. Viano, que nos trae una historia.